El BXR... BXR... El BXR55 Vas a ser la obra maestra de nada, sí, sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vas a jugar, perros! ¡Eh, los extrañé, los extrañé mucho! ¡Qué bonito es verlos de vuelta! Tu preciosura de persona que me estás viendo ¡Ay, qué rico! Eres precioso, y gracias por tu like, no manches ¡Ay, cómo los adoro! ¡Sobres! ¡Hola, sube, sube! Hombre, tenemos esta cochinadota que se llama Bastión Y es imparable Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Ah, bueno, no, es cierto Lo que vas a usar es esta cochinada que se llama Guerrero BX BX, güey, sí Ah, vamos a hacer esto, miren Porque hoy le vamos a jugar al grande Bueno, ahora tenemos armita de arco Vámonos de este lado Aquí creo que sale algo ¡Perro! ¡Oh, le hizo mucho daño! ¿Qué va a eso, güey? Porque pues tengo alma de arco y si lo desperdicio ahí, pues ya la cagué Una, dos, tres Dude, conté tres y no saliste Una, dos Quédate, dime Oh, my goodness, gracious Eso tiene... Mira, vamos a hacer esto Vamos a cargarle la armita de arco y luego nos vamos a jugar leal Eso Air Gengis ¡Hop! ¡Tocas, toques! ¡Holi! ¡Costes! Sí, jajajaja Primer video Ok, oye, qué bonita armadura Me quedó muy bonita mi armadura de granadas ¿A que sí? Bueno, a ver, vamos por esta cochinada Zona B perdida Ah, ah, ah Cuidado ahí Ay, es que atrás vienen Ok ¡Ay, viene aquí, viene aquí! ¡Andale, perro! Bueno, a ver, movimiento perpetuo No sé qué tiene que ir movimiento perpetuo Porque siempre lo hemos tenido, güey No sé cuándo se activa O sea, literal, nada más cuando te mueves, que Bye, have a great time Eh, ¿estamos en Halo o qué changas? Quería decir eso desde el inicio del video, güey Entonces, vamos a sacar Ah, saca de arriba Oh, aquí va Es que esa escopeta me da miedo Mucha miedo Aquí vamos a puchear por aquí Ay, es que Cuando tienes tu alma de arco normal, ¿no? Y luego usas El alma de esta pedorra Espérame, espérame ¡Oh! ¿Qué onda? Oye, está bien cochinada esta cosa Ay, güey, güey, güey No sé si mi granada Digo, mi cosa esta está activa Ok ¡Una, perro! ¡Toques, toques! ¿Lo que es, toques? ¡Uno! A ver, no sé por dónde están ¡Uno! No le vi ¡Ah, Bud, no manches! A ver si lo podemos matar A ver, con esta madre le voy a dar A ver, con esta madre le voy a dar Eh, Bastión, Bastión está cochinísimo, güey, güey Que coraje, solo te dan una vez tu super y luego cagarlo por Bastión Ay, cuidado Ya la cagué aquí ¡Gracias! Me tardé mucho, güey, can Mira, vienen aquí ¡Toques, toques! Creo que por acá, mira, cuidado ¡Uy, güey! No sé ni qué estoy haciendo ¡Toques, toques! Aquí, vamos a cargar esta madre Vamos acá, mira Cuidado Ah, voy a ir a la luz Ok ¡Oh, no! ¡Sal! ¡A perro! ¡A perro! ¡Ven! ¡Bándele! Ok Vamos por allá ¡Oro manches! Oye, qué onda con esta casa Carga aquí, esta madre Ven Aquí, este bato, mira ¡Oh! La granada era más allá ¡Qué buen super, dude! Les vas a matar un chorrobatos Como mil Como mil, güeyes de Samanta ¡Exacto! ¡Ende y dashi! ¡Oh, Jorge! ¿Qué tenemos en Hey? Ah, tenemos esta coxina ¿Qué se llama? No me acuerdo cómo se llama ¿Creen que venga este güey? No sé ¡Ándale! Gracias por hacer que tenga el ciclo ¡Qué buena onda! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Holi! Ahora, aquí Se hace esto Y quizá le damos Al mitad de arco ¡Eh, dudas, patras! Ahora sí Fueron dos sujetos Los que me hicieron daño ¿Por qué? ¿Por qué me dieron tanto? ¿Verdad? ¡Hola! ¡Tengo a la gestión! ¡Ja, ja! ¡Perdóname! No puchear tan gacho Y esperar a este sujeto de acá ¡Ándale a ti, dudas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! A ver, la verdad Siento que a esta madre Ni siquiera la estamos ocupando mucho Y bueno, a ver ¡Ah! ¡Papus! ¡Hola, dud! ¡Qué bueno que me acompañas hoy! ¡Preciosera de hermosura de persona! ¡Hoy quiero decirte Que estoy muy feliz De que seas conmigo, paps! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Y que te paso toda la buena vibra del mundo, dud ¡En serio! Bueno, esta madre se llama Guerrero BX BX Otra vez dije BX, no puede ser ¡Guerrero BX R55! ¿Un objeto de competencia atesorado? ¡Una! ¡Eda pasada! Tiene armazón PR55 delgado Armazón personalizado Con precisión, estabilidad Y apuntado Significativamente mejorados Al disparar de la cadera ¡Wow! No sabía que esto funcionaba ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, hay que probarlo también Mira, qué bueno que lo leí antes de darle Esta cosa Ah, bueno, esta cosa en particular Tiene una ventaja Que se llama cargador mortal Recargar persona baja Aumenta el daño También tenemos Movimiento perpetuo Esta arma gana estabilidad Manejo Y velocidad de recarga adicionales Cuando quien la usa Está en movimiento Entonces Si no estás campeando Te va a servir mucho, ¿verdad? Si andas pucheando por la vida Como estábamos hace ratito También te va a servir mucho Entonces Vamos a ver ¿Dos vamos a ver? Mira, movimiento perpetuo Es que Literalmente cuando te estás moviendo Cuando te estás movimiento Mira, aquí creo que salen ¡Ah, no! Ah, esa granada Me caga que pase eso A mí también Aquí pucheamos Con esto, ¿verdad? Ok, cuidado ¿Por qué? Bueno, no tengas cuidado Muy bien Es que no sé por dónde Vaya a salir Ah, vas a disparar Desde la cadera Quedamos, ¿verdad? ¡Oh, what! Yo no sé que ni siquiera Le iba a tirar Ay, es que van a agarrar Hayden, cuidado ¿A dónde se fue? Cuidado Porque no sé ¿Dónde estén? Cuidado Aquí Que salen Oh, chan Quizás los hubiera Podido matar a los dos La verdad Creo que es mejor Disparar Apuntando Creo que es mejor Porque tienes daño De precisión Y acá no es muy seguro De que lo tengas Disparando desde la cadera Aquí te voy a poner Esto Y agarra Salma de arco ¿Qué te parece? Oye, esta granada ¿Dónde quedó? No sé No sé ¿Vienen por allá? Oh, este güey Oh, qué onda A ver No, mi teammate Ya no vino Aquí Viene por acá Ok Toma, chicos Cerillas Changlas Changlas Oh ¡Ahhh! Dijo, no ¡Yo soy fuerte! Se pasó otra vez de la barricada Ni saltó ni nada el vato Bueno, aquí van a saltar o algo así Es que movimiento perpetuo Tú vas corriendo y te lo dan Mira, ahí va una granada Ahí Es buena granada ¡Ay, nada! Mira, aquí vienen estos datos Aquí van a seguir saliendo Así que cuida Voy a salir allá atrás Necesito recuperarme ya Rápido sal Muy bien Ahora quizá salgan acá atrás No sé por dónde vayan a ir Allá salen Creo que aquí sí Ok Toques, toques Cuidado atrás Toques, toques Se me hace que me han dado mi super muy rápido En la partida Buena Buena Quizá vamos por aquí Alguien le deben amar a este sujeto Bueno, a ver Aquí vamos a saltar Y vamos a este güey ¿Qué hay alguien aquí? Ok A ver, dispara Yo pensé que sí le iba a matar ¿Qué anda? ¡Ay, gracias! Me salvaron el trasero No tenía nada de ammo Mira Quizá sí vamos por aquí Ok Por allá Por aquí Oh, le di una nucota al vato Acá Bueno, aquí vamos a aventar una granada Espérame, espérame Tú vas a salir con esto Así que ven Muy bien Aquí salen Oh, muy bien No sé cómo le hice daño Pero bueno Creo que con alma de arco, ¿no? ¿Dónde está este güey? Ok Muy bien, dudes Muy bien Qué guapo está mi estúpido hechicero Es hechicero Entonces está bien preciosa Se ve bien padre esa armadura No manches Bueno, miren, dudes Lo que vamos a hacer es poner Una granada allá Ay, a ver si te puedo curar Las grandes mentes piensan igual, dudes Pero los tontos raramente están en desacuerdo, dudes Aquí Ay, yo pensé que iban a salir allá Bueno Aquí vamos a recargar un poquito del bastión Suki ¿Qué creo que sale? De aquí Ok Ay, güey, ay, güey Les voy a eso Ay, a ver si no me matan No Pues sí, güey No mames Dije, es una baja segura Pero le jugué al gran vergas Porque estaba muy, muy débil Quizás sí hubiera tenido un poquito más de recuperación Y aguantar un tiro a la cabeza Quizás Quítense a la verga Esa, gracias Ahora aquí vamos a poner esto Y vamos a darle a alguien Ay Ok Quizás sí hubiera tenido cargador mortal antes Pero estaba mejor Quítate, dime Aquí van a saltar Mira Creo que es bueno estarles disparando así Porque a huevo tienen que salir Si quieren hacer daño Tienen que salir por ahí La risa malvada, Maxi Qué precioso Sal, enemigo Estoy esperando Bueno, mira Lo que podemos hacer es Usar esto aquí Para tener nuestra arma de arco Y darles a mis teammates Y O bueno Podemos aventarles a mi Bueno Fíjate Ok Creo que salen allá Esta granada ¿A quién le dio? No manches Que se pegó mucho a mi teammate Que le dio a mi madre Oh, chango Vamos Oh, ya estoy instalado Genshin Gracias, ya Ya no lo voy a jugar Ya lo voy a jugar Y ya lo bajé otra vez Quiero ver Más estúpidas protogemas Mira, aquí ya las vamos a entrar Eso Uy, este güey Y aquí viene este güey Uff Ahora creo que sale aquí Si no sale por acá Oh Hijo de tu madre Estabas agachado Mira aquí Hola a todos Ok Si podemos defender todavía de ella ¡Ah, no! Puedo jugarle el vergas Dale ahí Uy, ¿dónde estás? No sé No, no es cierto Te voy a volver a ir allá ¿Dónde estás? Se fue Se agachó Se agachó otra vez Aunque ¿Cómo te odio güey? ¿Cómo te odio de verdad? ¿Cómo te odio? Chihuahua Aquí van a salir Ven, 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 ven Arma dorada Ven Muy bien Si vino el arma dorada Ahora vamos aquí Ah, perro infeliz ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás ronendo? ¿Por qué estás ronendo? Muy bien Ya se fue el arcaz asin Que bueno wey Te gusto que te madrearan en tu super Porque a mi me lleno de orgullo No te creas Para esto vivo Para cagar supers Vamos por aqui Oh mi teammate Un poquito de lag teammate estaria Mejor Mientras no seas mi enemigo Ok mira nos dieron una Ay que los Ay que los Ah esa fue la La que de laito wey Pa que quiero it Ya pa que quiero Miren nomas borro weyes Que bueno wey Que nivel de vicio inutil A ver vamos a ponerle un shader Para ver como se ve bonita Hace rato vi este Me llamo la atencion Ese se ve muy chido Orale Orale Capturemos y defendamos Guardiñas que les parece Yo voy a ir por C Y el ultimo que llegue Es un huevo podrido Ajaja Tonto Creo que puedo capturar Ojojojo Ese wey Oh donde esta andanza Quítate 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 Es que ya vienen wey No viene nadie conmigo Oh no Donde estas No manches no Y puras escopetas te digo Ya no puedo seguir viendo eso Andale perro Andale perro Andale Andale chinga Buena Ahora vamos por P Por P Imaginate que haya P zonas Lo mato Que onda Mira mi maestro Y si no Me vengo de este lado Es que aquí hay alguien agachado Mira Oh chinga Hermanos Ven Aquí sale alguien Ven Vamos Vamos Eso Está casi muerto Oh Sigo Me apete Que ando Oh Vienen de aquel lado Ven Creo que salen por acá Por acá Oh Buena Paps Buena Aquí Vamos a darle a este wey Una Dos Tres Y saltamos Chicos Yo Ay wey No Me voy Me voy Me voy Pensé que tenía mi Cosa esta Pero no la tengo Me falta poquito Wey Vienen por aquí Cuidado Ah no Vienen aquí pegaditas Por allá Vienen acá atrás Vamos por aquí Ay chico Ay chico yotun Te la pelas de nuevo Pero viene alguien allá Ok mira Aquí Ay ese chico yotun Muy monestro Ok Hacían de decir del chico bastión Vaya que soy yo Pero pues Me vale madres Por allá Salen Acá Vamos a Perros ¿Cuántos son en ¿Cuántos son en ¿Cuántos son? Tomen Gíjate Rápido 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 Toques Toques que no mate que el wey a ver, aquí viene este sujeto ok, wey es el chico, buf oye que se, como se mató wey Kahn ahí vas a ver mira, y ahí vas a ver toma tonto, es el chico Jotun, me da satisfactorio dar el chico Jotun así que van a ir por acá atrás, digo no nos van a puchar, oye si que activa mi granada que anda, ah chico Jotun toma, ahora creo que por acá por ahí quítate, ah chan, oye me dio muy rápido que anda ok, cuidado, muy bien ahora vamos por allá ok, es que me van a dar oye, no manches, yo pensé que me iba a poder ir, y yo pensé que estaba atrás de esa cosa ve que anda holi ahí ya va a salir oh manches, se nota que ya me traían ganas de acá, anda oh manches, a ver ya, es que se tarda ancha en cargar la imagen, perdón, es que el guerrero BX, esta estupidez el guerrero, obviamente la vamos a decir solo el guerrero está bonito wey, aunque sea un hijo de su BXR 55, está bonito, tiene un armazón muy único, y es que, bueno la verdad no lo utilicé mucho desde la cadera, porque pues preferí asegurar mis tiros críticos, este, se siente estable desde la cadera, o sea, como que te sirve cuando se están acercando mucho y hacerles un poquito de daño, sirve muy bien con escopetas yo diría, o sea, se van acercando y le haces el daño primero para que tengas un poquito más de oportunidad de darles más lejos pensar correcto es lo que hago entonces pues está bueno, está muy bueno, quise utilizar bastión porque pues hace mucho que no lo usábamos y creo que lo nerfaron hace mucho y nunca lo había usado ya y es que no manches, se tarda mucho en tirar, lo bueno es que pues está bonita y creo que sirve para el propósito que es darles de corta distancia, no tanto la verdad, pero pues más o menos el punto es que esta cosa está súper súper genial, me gustó mucho cargador mortal, se me hizo pues muy muy buena, y movimiento perpetuo también estuvo chido pero no sé qué tan chido, porque siempre estaba activa, o sea, es bueno que siempre esté activa, pero no hay manera de compararlo con uno que no tiene, con estas mismas ventajas, no para ver la diferencia más o menos lo que pues hay que hacer un video a eso, pero bueno la verdad es que pues se ve bonita y como está activa todo el tiempo pues se va a servir todo el tiempo y te va a dar más estabilidad, manejo y velocidad de recarga entonces pues está chido y velocidad de recarga está muy bien para cargador mortal también aquí yo diría que preferiría alcance, alcance me gusta mucho, digo alcance, estupidez, estupidez, estabilidad, me gustaría mucho estabilidad y aquí pues es que me gusta mucho estabilidad, lo que pasa es que cuando utilizas un fusil de pulsos, cuando tienes estabilidad, la ráfaga pequeña que disparas no se desvía tanto mientras más estabilidad tengas, menos se desvía, entonces tienes más oportunidad de dar disparos a la cabeza ah verdad, por eso me gusta mucho la estabilidad en los fusiles de pulso y quizás pues aquí no, no sé, pues yo digo que este hace un buen rol quizá esto que te da un poquito más de estabilidad estaría mejor, pero pues así me gustó, en serio, cuando me salga uno más bonito pues ya veremos ya que sí y bueno, gracias a la compañera en todo el video, qué onda, gracias por suscribirte, gracias por dar like, gracias por compartirlo, gracias gracias por hacerte miembro, gracias por todo lo que haces, gracias por sus donaciones, no manchen, me ayudan muchísimo con sus donaciones cuando estamos en vivo y se los agradezco desde el fondo de mi corazón papus, ay los amo, los amo, los amo, los amo, no manchen y bueno, espero que tengan un excelente día y también espero veros muy pronto, cuídense mucho, bye qué bonito, extrañaba decir eso, demonios, vámonos